saludos he empezado a saber que pueden oír spotify sin internet y la manera de que les sirva spotify sin internet es que pueden descargar las playlists que incluyen sus canciones preferidas en spotify antes era imposible para mí pero a fin de cuentas descargar mis playlists ha sido muy simple como ustedes vayan a su playlist y descarguen aplicándole a descargar y verán cómo progresa la descarga de sus canciones preferidas en su playlist de spotify y de todas maneras toda su playlist de spotify se ha descargado ahora mientras no están conectados a internet o están en un viaje sin wifi seguirán oyendo sus canciones preferidas en su playlist de spotify se han descargado su playlist en spotify así que la mola dejar el vídeo chicos spotify en modo offline sirve con una playlist descargada y no olviden agregar bastantes de sus canciones preferidas en su playlist de spotify como pueden ver tengo descargadas mis cinco playlists en spotify tengo una en inglés otra en español otra que está en japonés una playlist que uso para practicar el canto yo solo y por último una playlist para practicar el canto con alguien más estas son mis cinco playlists en spotify espero que esto les haya servido de atención les agradezco muchísimo por ver esto yo como ustedes ahora oigo spotify sin conexión a internet recuerden dejar sus recasos con la oreja en este vídeo o oirán spotify sin auriculares y en los lugares a los que vayan se oirán sus canciones preferidas de spotify a todo volumen en serio no les pasará esto si dejan sus recasos con la oreja nos vemos gentuza se me cuidan y hasta la vista nos vemos